Se manifiesta en un saco pueblo. Todos están adentro, otros están afuera. Pero no tenemos ninguna razón de emoción, todos estamos adentro. Lo que tenemos que hacer es dejar lo que se manifieste. Dejar lo que se manifieste. Con fe. Hoy es un día que hablamos de la fe. Y la fe, la fe es una palabra, dos letras. Así, como se lee, es muy fácil de leer. La fe que mueve montañas es la fe que tienen los discípulos de Jesús. La fe que mueve montañas. La fe, dice el libro de los hebreos en el capítulo 11. La fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Así es el libro de los hebreos. Y hoy, este día, pues con mucha fe, buscamos a Jesús en este hogar. Yo no sé cómo te sientas tú, a lo mejor estás enfermo, a lo mejor estás triste. Y a veces es una insignificancia lo que tienes, pero como te has sentido solo, como que no has sentido apoyo de nadie, Entonces llegas a un externo. Que vas a deprimirte. Pero hoy te quiero decir que, que Jesucristo está aquí. Y que si tú me juegas, si tú me pides, confé. Si tú me suplicas, confé. Si tú crees en Él, puede suceder dos maravillas. A mí me gusta una cita bibliográfica donde dice que había una mujer que tenía años de tener hemorragias. Pero se dio cuenta que Jesucristo no era por ahí. La mujer no podía tocar a Jesús porque entre los judíos estaba prohibido por uno de los preceptos que cuando una mujer estaba menstruando no se podía acercar a un hombre. Entonces ella sabía que no se podía acercar a Jesús. Pero su fe era más grande que todos los obstáculos. Y ella se acercó a Jesucristo por atrás, dice que por atrás, que le tocó nada más su marco. Y dice, Jesucristo se sintió que lo tocaron, en su marco sintió, y volteó. Él se da cuenta, Jesucristo se da cuenta, cuando tú tienes la intención de acercarte a Él, Él se da cuenta. Y volteó y le dijo a los discípulos, ¿quién me tocó? ¿No? En el discípulo se estaban así. Y los discípulos decían, ay maestro, estás en lugar de la gente en la plaza. No, pero escribió a alguien que me tocó diferente. Alguien que, al acercarse a mí con fe, abrió su corazón, confió, y sintió. Jesús siente cuando tú abres el corazón, Él se mira que el Espíritu con el Espíritu Santo. ¿Me sucede en la maravilla? Y ella se sintió, ella se sintió descubierta, y ya no pudo decir, yo no fui. Y como siempre, nosotros estamos acercados a decir, yo no fui. ¿Quién sabe quién sería? Esa mujer se sintió descubierta, y le dijo, a Jesús, toda la verdad. Yo fui. Entonces, confesó con Jesús. Le dijo, toda la verdad. Nosotros no tenemos por qué ocultar nada. Todos lo tenemos que confiar a Jesús. Tenemos que depender de Jesús. Es la única dependencia. ¿Qué es lo que se llama? Con fe. Nos acercamos a Jesús. Con fe. Ya tenía años, yo sé quién es el Espíritu Santo. Doce años. Con fe. Ya había ido un médico, ya había ido otro médico, ya había ido otro médico, cada vez estaba peor. Pero sin miedo. Porque los médicos le habían sacado la lana, y lo colían. A lo mejor aquí hay alguien así, que ya puede haber un médico, otro médico. Ya no tienes recursos, pero no, el Señor Jesucristo, hoy puede ser un hermano en tu vida. Amén. Amén. Nosotros tenemos que tomar decisiones, a veces tomar decisiones, a veces tomar decisiones dolorosas. El Señor Jesucristo, no te quiere ver sufriendo, no nos quiere ver llorar, no, amargamente. A veces ese sufrimiento, nosotros mismos lo buscamos. A veces esas lágrimas, no son de arrepentimiento, son de remordimiento. Ya sabes que por ahí no eres, pero ahí caminas, por ahí. Dijo el Señor Jesucristo, yo, tan rico que me condeno, el Señor no nos condena, sabe que fallamos, y que constantemente fallamos, pero no nos condena. Su amor, aunque tu pecado sea muy grande, rompo, él puede dejar la boquita, así que pesa esta ropa, que está en el segundo de la boquita, así puede dejarnos la boquita. No quiere que estemos pagando sentimientos de culpa, porque la mayor parte de los hombres se la pasa pagando sentimientos de culpa. Me porté mal, Señor, yo sé que me porté mal, me toca temprimir a arrepentir, ¿no? No quieras comprar el perdón de Dios, como que me porté mal, pero ahora no es así, mira cómo salió. Tú, señorito, te pones el castigo, Dios ni siquiera está castigando. Tú, señorito, te condenas, la regastas, levántate, en ese camino. ¿Amén? O hay gente que también le quiere hacer un cambio a Dios. Señor, tú sabes que a mí me gusta mucho ir a la misa, Señor, pero si salgas a mi abuelita, ahora sí voy a ir a la misa. ¿Qué quieren hacer con un campanaje? ¿Cómo que quieren chantajear a Dios? Vamos a verlo en tu corazón, vamos a verlo en tu corazón. ¿Llueve Dios? Llueve Dios. Vamos a verlo en tu corazón. Gracias.